Estamos frente al matrimonio televisivo del momento. ¿Podría ser el matrimonio televisivo? Estoy corriendo el matrimonio en realidad y me querés matrimonio. ¡No! ¡Es bien! Yo no fui casada. Pero fuimos un matrimonio en su momento, nos separamos, como pasa, ¿no? Como pasa siempre. Tuvimos algunos que otros distanciamientos, pero volvimos. Nosotros tenemos esa mochila bastante pesada porque estamos entreteniendo a la gente, al público, y de repente tenemos que hablar de esos temas, pero con humor, ¿entendés? Entonces, ¿cómo tratás eso cuando realmente es algo muy delicado que está azotando a la ciudadanía, al pueblo, al país, y realmente se vuelve muy complicado desde ese aspecto? Ahora, ¿es una realidad viva del reflejo de la sociedad lo que está ocurriendo en el Senado, lo que está ocurriendo con Payo, lo que está ocurriendo, bueno, con esta crisis política? Pero no queda de otra más que lidiar con esta situación y ojalá se puedan componer todas esas piezas, ¿no? Quien está trayendo justamente esta democracia es la prensa, en cierta parte, ¿correcto? Pero bien, Carlos Váez también mencionaba hace rato, aquí es un momento difícil porque la ciudadanía votó a esas personas que están dentro y que hoy se están comportando de tal y tal manera. Porque tampoco le queda otra a la ciudadanía porque tiene una lista cerrada y esa es la lista que le ponen. Sí, pero de esta manera... Entonces vos no elegís, vos votás por una lista, ¿verdad? Y ahí entra cualquier persona que... porque dentro del Parlamento estoy seguro que hay gente muy capaz también. Bueno, yo creo que hay una evolución, hay una evolución y más cuando el medio está también abierto a trabajar con toda esa tecnología que bien mencionaste, que es la plataforma digital. Hay un mundo por conocer todavía y creo que en Paraguay se está desarrollando recién eso. Todavía no estamos puliendo. Hay mucho, mucho por delante y yo creo que hay una evolución siempre. La televisión va a estar presente siempre. No creo que se apague. ¿Quién que Casanova? Buen conductor. Le encanta. No, no, no. Ese buen conductor es que no quiero saber nada, sabe luego. Ya le metí buen humor. Un calificativo. Está bien, está bien. Está bien, está bien correcto. O sea, que me estoy yendo al carajo. Lo único que le digo. Y tiene humor. Bueno. Y tiene humor. Ahí tiene humor. Luis Calderini. Luis Calderini. Luis Calderini. Bailarín. Carmiña Masi. Rubia. Rubia. Rubia.